Ahora nos encontramos en Puerto Viejo, ha crecido mucho. Estuve en años anteriores acá, pero era más pequeñito, pero ahora no. Está muy grande. Hay harta gente bañándose. Es una de las tomas más grandes que hay en... Bueno, se decía que era la más grande que está en Chile. Yo creo que todavía sigue siendo la más grande. Porque ahora hay muchas tomas por todos lados, al menos los de los colombianos. Gracias. Gracias. Gracias.